Ahora vamos a realizar la práctica 9 mapas de Carnot Vamos a irnos al problema 2 En el video anterior les había mostrado este ejemplo Pero pues eso ya está subido en el video Ahora en este Vamos a realizar esta función En nuestro mapa aquí tenemos nuestra cuadricula Recuerden que es de 0 hasta el total de cuadritos En este caso es hasta el 15 Los anumeramos primero En nuestra función nos dice Cada número es donde van a ir los unos Por ejemplo aquí dice que en el 0 y en el 1 Va a haber unos Por ejemplo aquí este es 0 y 1 Le pongo un unos Se brinca el otro hasta el 4 y 5 Este es el 4 y 5 Y van a ir unos Así rellenamos Y los que no estén aquí los rellenamos con ceros Ahora vamos a agruparlos Recuerden que entre más grande es el grupo Es más fácil reducir la función Y aquí tenemos nuestro primer grupo Que viene siendo estos 4 Y aquí pueden compartirse estos dos Y tenemos otro grupo Y este es otro grupo Ahora hay que sacar la función En nuestro primer grupo Los cuadritos son 0, 1, 4 y 5 Los anotamos aquí Y ahora hay que deducir Cómo llegamos al primer 1 Al primer 1 llegamos Poniendo A negada, B negada Por C negada, por D negada Aquí lo ponemos Y así con cada uno Con el 1, con el 4 y con el 5 Los anotamos sacándolos de aquí Ahora vamos a sacar el factor común El que sea igual pasa Por ejemplo aquí A negada es igual Y pasa en todas B no es igual que las demás Por eso esta aquí se queda Y D tampoco En las únicas que coinciden Es en A negada y C negada Por eso pasa El mismo procedimiento de aquí Lo vamos a hacer con el otro grupo de acá Pero solo va a cambiar Ahora aquí es el 4, el 5, el 8 y el 9 Y repetimos lo mismo Hasta llegar a sacar nuestro factor común En nuestro último grupo Igual Solamente cambiaron las columnas 10, 11, 14, 15 Y sacamos factor común Ahora nuestra función Nos va a quedar así Va a ser A negada más C negada A negada por C negada Más B por C negada Más A por C Simplemente lo que hicimos Fue sumar en las anteriores Elaboramos un circuito lógico Como vemos que aquí Las únicas variables que hay Es A, B y C Pues son las tres que pongo yo aquí En mi problema me dice Que A se va a negar C se va a negar Son las únicas dos que llevan Una compuerta NOT Por eso saco las tres líneas Y niego A y niego B Me dice que se va a multiplicar A por C negada Entonces aquí la niego Y A, C también la niego Y ambas se van a multiplicar Pero va a existir una suma Que va a ser con B normal Por eso de aquí de B Sale un cable Que se va a multiplicar Con C negada De aquí mismo tomo otro punto Para que se haga multiplicación Y se va a la sumatoria Después se dice Que se va a multiplicar Por A por C De aquí saco un cable Antes de la negación Porque no está negado Para que se vaya Una multiplicación Con C normal también Saco otro cable Que se vaya normal Y el resultado Se van a sumar con ellos Ahora lo vamos a hacer En el protoboard Como vemos Tenemos tres líneas A, B y C Bueno como ya saben Es un DIP Con puerta NOT De multiplicación AN Y una de suma OR Saco mis tres líneas Este va a ser A Y me dice Que primero lo vamos a negar En la negación Ya saben que es uno sí Y uno no En el primero entra Y en el segundo sale ya negado Se va a ir a multiplicación A la AN Al primero Pero dice Con quien se va a multiplicar Se va a multiplicar Con Con C negada Entonces también negamos C C es el tercero Se tiene que ir a la compuerta NOT Para poderse negar primero Y El primero entra El segundo sale Y como se va a multiplicar Se va a la A la multiplicación A la AN Su salida Se va a ir a una sumatoria A la Se va a ir a la OR Sacamos el tercero como salida Y se va al primero de la OR Ahora nos dice Que B Se va a multiplicar con C negada Sacamos a B B no va negada ni nada Va limpia Se va a multiplicar con C negada Lo ponemos en una multiplicación Que es en la compuerta A Y C ya lo tenemos negado Es el tercero Que se Que se negó Y salió aquí Este es el resultado de la salida Entonces de aquí tomamos otro cable Y se va a multiplicar En el que sigue La salida Se va a sumar Con lo otro que ya teníamos acá Y esta salida También se va a volver a sumar Entonces nada más Sacamos Este de aquí Que se va a ir a uno de acá Y ahora dice Que nos falta Multiplicar A normal Se va a multiplicar Lo podemos hacer por este lado Porque recuerden Que en el 7 se alimenta Y en el 14 Pero los otros Todavía siguen siendo Para multiplicar Con C normal Lo sacamos de aquí En la tercera Y su salida Se va a sumar Y ahora si La salida que salió al final Va a ir a dar una resistencia Esa resistencia Va a ir a dar un LED Y el LED Va a ir a dar a tierra Ahora como ya saben Hay que alimentar Cada compuerta Dándole su negativo En el 7 Y su positivo En el 14 También recuerden Que si usamos 3 En el dip Los primeros 3 Se van a ir al positivo Para habilitar Nuestro A, B y C Ahora recuerden Que en nuestro dip Hay que darle Hay que darle En el negativo Que se va a ir A una resistencia Aquí Cada uno A se va a ir A una resistencia A negativo Ahora va a ir B Y ahora va a ir C Y ahora simplemente En el que Utilizaríamos Nuestro protoboard Y nuestra tabla De verdad Aquí la tenemos Como ven aquí Utilice los puros Unos Y en cada uno Aquí tenía Por ejemplo A negada B negada Por C negada Y D negada O sea Quiere decir Que puros ceros Me lo va a encender En nuestro dip Tenemos puros ceros Y por eso El LED enciende Y estas combinaciones Harían que nuestro LED Prenda Y así es como quedaría Y así es como quedaría Y así es como quedaría Y así es como quedaría